La semana pasada el Señor nos decía que teníamos que ser luz y sal de la tierra y recordemos este concepto de ser luz y sal de la tierra porque hoy en la vida de la comunidad tenemos que aprender a definir que tenemos que ser la sal de nuestra comunidad cristiana y tenemos que ser la luz de esta comunidad. Por eso la palabra de Dios que nos ofrece hoy Ben Siracides a través de la primera lectura nos narra el hecho importante de la verdadera sabiduría que debe tener el hombre en el término de libertad y libertinaje. Y quiero empezar por allí, libertad y libertinaje. Cuando usted llega a una cierta edad el médico le da unas normas para que usted pueda seguir viviendo y usted la cumple al pie de la letra. Si el médico le dice que tiene que tomarse la pastilla de la presión todos los días apenas se levanta con un buen desayuno para que esté estable en el día usted corre a buscar la pastilla y se la toma. Usted es obediente y está en la libertad. Pero si el médico le dice a usted, tómese la pastilla, usted no se la toma, sino que se la va a tomar cuando se le está subiendo la presión, entonces usted está en el libertinaje. Porque usted no quiere cumplir las normas de la obediencia a lo que el médico le está indicando. A usted le dicen que el concierto del último cantante de moda es a las 6 de la tarde pero que tiene que llegar una hora antes para hacer la fila. Usted obedientemente llega una hora antes, quizás hasta dos horas antes para poder formar la fila y agarrar el mejor puesto. Eso es la parte de obediencia de libertad. Pero si llego tarde, voy a llegar empujando a todo mundo porque quiero entrar primero. Y aquí entra el libertinaje. Quiere decir que el Señor Dios nos está hablando sobre el tema de la libertad que el hombre debe tener, pero una libertad basada en la obediencia. Todo mundo obedece a todo mundo terrenalmente, pero la gente no quiere obedecer a Dios. Y por eso el mundo entra en ese libertinaje naturalmente. Por eso el Señor Dios nos dice el día de hoy, si tú quieres vivir en el plan que yo te estoy invitando, tienes que entrar en la obediencia, tienes que caminar en esta senda. Y te propongo dos caminos que tú como ser humano puedes tomar. Si quieres serme fiel y quieres caminar en la meta que yo te estoy invitando, tienes que mantenerte firme en la libertad. Pero si quieres desviarte del camino, entonces vive en el libertinaje. Aquí o eres frío o eres caliente. Porque el término medio no existe en la riqueza de la palabra de hoy. O me apoyo en él o no me apoyo en él. O camino en él o no camino en él. Y esta palabra entonces nos va descifrando cuál es el camino que el ser humano tiene que tomar en la vida. Desde esa expresión de la palabra, me voy a entretener un poquito más en el evangelio de hoy. Que es la clave para descifrar lo que es ser luz y sal de la tierra. O elegir el camino de la obediencia o elegir el camino de la desobediencia. Y quiero empezar diciendo en primer lugar que Jesús en este evangelio, recordemos que estamos en el capítulo quinto, en donde Jesús se ha sentado allá en el monte, en ese sermón de la montaña, y le ha explicado a la vida de los creyentes que están siguiendo el nuevo proyecto de Dios, cómo debe vivir la comunidad. Y le digo, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos, dichosos aquellos que son ultrajados por la vida humana, dichosos los que construyen la paz. Y después de bajar, de haberle predicado eso, de haber estado sentado como un buen judío, predicándole a este pueblo en la nueva sinagoga, ahora Jesús quiere invitar a ese pueblo a que revise un poquito cómo está viviendo los mandamientos. Yo no me voy a meter en la tarea de los mandamientos porque ustedes se lo saben. Se saben los diez mandamientos, ¿verdad? Se saben las raíces de la fe nuestra. Y quiere decir entonces que empezar a buscar estos mandamientos nos van a dar un resultado en la vida. Por eso Jesús dice hoy en el evangelio, no he venido a abolir la ley ni los profetas. Y quiero empezar por estas dos palabras. La ley es un pacto que Dios hace con su pueblo. Un pacto, una alianza. Una alianza que luego le va a invitar a vivir cómo tiene que vivir el proyecto de Dios. Hoy Jesús está haciendo un pacto con la vida nuestra a través de los sacramentos de iniciación. Bautismo, confirmación, primera comunión. Ahí hacemos la primera alianza con Dios. Pero esa alianza se sella con un pacto que es vivir los mandamientos. Por eso Jesús dice, no vamos a vivir unos mandamientos muertos. Vamos a vivir unos mandamientos que están bañados por el amor de Dios. Y que yo a ustedes, querida comunidad, se los quiero revelar para que experimenten la gracia de parte de Dios en su vida. Pero esa verdad viene a hacerse parte también a través de los profetas que anunciaron desde la realidad de vida cómo el hombre tenía que vivir los mandamientos que Dios le había dado. Y nos dice claramente, ustedes no pueden ser ni como los fariseos ni como los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley. Eran quienes explicaban la doctrina para que el pueblo de Israel conociera la palabra de Dios. Por eso le dice, sus obras tienen que ser superiores a la de los escribas. Los fariseos eran como ustedes, los laicos. Hombres y mujeres que experimentaban el plan de Dios. Pero el fariseo sí tenía una costumbre que preguntaba a la gente los mandamientos. Recordemos que Israel no solo tenía 10 mandamientos, sino que eso fue aumentando hasta llegar a 613 leyes. Por tanto, la gente tenía que aprenderse los mandamientos como fundamento de vida para poder tener ese encuentro verdadero con Dios. Por tanto, Jesús dice, no se puede romper ninguno de los mandamientos. Ni se le puede quitar un punto ni una coma. Y ahora empieza a desarrollarnos cómo debe ser la vida de los mandamientos. Y en primer lugar nos dice a través de ellos que si nosotros venimos a ofrendar nuestra existencia y nos habla sobre el mandamiento de no matar, es decir, no solamente es vivir un mandamiento que dice no matar, sino cómo se debe vivir ese mandamiento. Y nos agrega el fundamento diciendo matar significa también cuando yo, en primer lugar, me enojo con mi hermano. Enojarme es la primera palabra. Enojarme es que yo en un momento dado discuto con él por una situación y tengo un enojo con él y me dice la palabra de hoy, será llevado al tribunal. Pero también lo dice la segunda palabra, si lo insultas, será llevado al tribunal supremo. Y todavía, no solamente si lo insultas, sino que si tú, además de eso, desprecias a tu hermano, serás llevado al lugar de castigo. Tres palabras, vamos a repetirla. La primera, enojo. ¿Usted se enoja con su hermano, sí o no? Más o menos. ¿Se enojan, sí o no? Uno se enoja con su hermano. ¿Ya? Ese enojo, ¿cuál es? Los niños lo vemos. Ellos se pelean, se empujan, pero al final terminan hablándose. El problema es cuando el enojo se queda en mi corazón, que va causando una herida sustancial y va provocando una crisis en mi vida que va a afectar otra cosa. Porque después ya no voy a ver a mi hermano con enojo, sino que lo voy a... Segunda palabra. ¿Cuál? Insultar. Es decir, que voy a afectar mi relación con mi hermano. Continuamente lo voy a estar insultando. Usted ve que el hermano pasa y me dice, me cae mal. Tengo ganas de meterle un puñetazo. Tengo ganas de darle una arrastrada. Tengo ganas de decirle cuatro verdades. Pero lo está insultando. Y de repente usted le subió el tono de voz y le gritó. Y lo fue ofendiendo. Porque hay una herida anterior, hay una situación anterior que ha ido afectando el corazón del hombre y por tanto eso lo lleva al insulto. Pero también viene la tercera palabra que se llama hoy el... desprecio. Cuando usted le dice a un hermano, usted lo va a entrar y dice, ese hermano para mí está muerto. No existe. Usted está despreciando. Cuando usted dice, esa persona para mí como que no existiera. Usted está despreciando. Si usted tiene estas tres condiciones en el corazón, usted ha sacado la AK-70 y ha disparado a la vida de su prójimo y le está destruyendo la relación fraternal. Por eso el Evangelio dice hoy, si tú tienes una deuda contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Tienes tú, querida comunidad, que reconciliarte el día de hoy si en tu vida hay una situación crítica que no permites que puedas experimentar esa gracia de Dios? El domingo pasado yo le decía a ustedes que muchos de nosotros somos ignorantes. Somos ignorantes porque peleamos con el prójimo, estamos discutiendo con él, cada rato estamos enfrentándonos con ese prójimo y estamos experimentando un camino que no es el correcto. Por eso la palabra nos dice hoy con mucha profundidad, si tú tienes una deuda contra tu hermano, vete a reconciliar con él. Queridos hermanos, no podemos vivir con alguien peleado en la comunidad. ¿Cómo es que en la vida cristiana nosotros no nos hablamos y estamos comulgando y estamos participando de la acción de gracia, pero yo no le hablo a fulano de tal que está en tal grupo porque no me cae bien? Quiere decir entonces que nuestras concepciones son falsantes. Por eso el Señor nos dice hoy, si tienes una deuda, vete a reconciliar con tu hermano. ¿Qué haríamos hoy? Pararíamos la misa y nos iríamos a la casa a reconciliar. No sería lo maravilloso, pero no se puede hacer. Por eso el Señor nos dice, si tú todavía no has sido luz y sal de la tierra, recuerda que si no estás reconciliado con tu hermano, tienes que ponerte en paz para que sanes las heridas que tienes causadas en el corazón. Porque no solo se borra con decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hay seres humanos que guardan muchos rencores. Tengo que decirles, el padre pasó al lado mío y no me saludó, el padre no me quiere. Y esa es una acción que va haciendo crecer en la vida humana, que va debilitando las relaciones fraternas, que no nos permite condicionar el camino correcto. Por eso el Señor nos invita hoy a sanar las heridas en relación con la vida fraterna. Debemos perdonarnos unos con otros. Unos padres de familia que permiten que dos hermanos no se hablen, entonces están creando el tema de la división. Esa división no solamente queda en la casa, sino que se extiende hacia la vida humana. Por eso el Señor nos recuerda hoy reconciliarnos, perdonarnos unos a otros. El que no perdona es reo de muerte, hermano. Porque así termina diciendo la palabra de hoy. Será arrojado al lugar de castigo, al fuego que nos extingue. Por eso la importancia de reconciliarnos siempre. Si usted tiene algo que decir, dígalo, sáquelo de su corazón, que eso le va a permitir tener paz en su vida y va a poder experimentar la gracia verdadera. Miren que cuando nosotros nos amamos la paz, decimos, la paz esté contigo y yo respondo y con tu espíritu. Yo le estoy diciendo a la gente, yo no tengo problema con nadie. Soy un ser humano que vive el grado de felicidad. Soy un ser humano que me llevo bien con todo el mundo. Por eso te doy la paz. Porque estoy reconciliado con todo mundo. Y yo le digo y con tu espíritu. Yo también te digo, hermano, que estoy igual que tú. No tengo ningún problema con nadie. Y abrazo a todo mundo y quiero a todo mundo. Por eso entonces la condición es experimentar ese camino de reconciliarnos. Hoy muchas comunidades necesitan de encontrarse para reconciliarse y poder crecer en esa gracia que el Señor nos está invitando a experimentar. Segundo mandato. No cometerás adulterio. Pues quien comete adulterio está cayendo en una crisis de vida. Yo tengo que explicar dos cosas aquí. El término fornicación y el término adulterio. Fornicación es una persona que no está casada y que está teniendo relaciones genitales con otra persona que no está casada. Eso se llama fornicación. fornicar es atentar contra uno de los mandamientos de la ley de Dios. El adulterio es cuando yo estoy casado y me van a perdonar por lo que voy a decir. Tiene una casa matriz y cinco sucursales por allá afuera. Es decir que la naturaleza del hombre nos hace comprobar la debilidad que existe en nuestra vida. Por eso el Señor dice cuidado y agrega algo si has mirado a una mujer con deseo ya has cometido adulterio en tu corazón. Yo diría también cuidado mujeres con mirar a un hombre con deseo porque también cometen adulterio en su corazón. Por eso el Señor recomienda algunas condiciones dice si tu ojo es ocasión de pecado sácatelo yo les aseguro que en medio Panamá estaría tuerto el día de hoy. Por eso que es importante enseñarle al pueblo y a la comunidad que tenemos que agachar la cabeza mirar para otro lado es la condición del hombre. Dios nos enseña que el amor está por encima de la sexualidad del hombre. Dios nos recuerda que el amor es algo tan puro tan maravilloso que el hombre debe cultivarlo hoy en la naturaleza de él. Por eso si tu ojo es ocasión de pecado sácatelo. Es decir mira para otro lado camina hacia otra senda si tu mamá no es ocasión de pecado córtatela es decir que naturalmente también tengo que entender el tema del adulterio tengo que comprender en mi vida que estoy fallando en la concepción que Dios me invita Dios quiere que yo camine en su senda recta y esto no es fácil y más cuando uno como párroco tiene que denunciar estas cosas la gente se molesta pero esto está dentro de la palabra por eso el Señor nos recuerda hoy tener cuidado tener claridad en la concepción de vida por eso el mundo de hoy necesita la iluminación de la luz y la sal de los cristianos para que podamos darle una respuesta a la vida del hombre por eso nos invita tener la concepción clara no está permitido el adulterio el amor tiene que ser de la pareja hasta que la muerte lo separe cuando yo celebro el matrimonio aquí yo le regalo a los que se casan unas anteojeras saben cuáles son las anteojeras no los lentes que usamos nosotros sino son los lentes que usan los caballos para que solo puedan mirar al frente no pueden mirar hacia los lados y eso quiere decir empezar a producir el signo del amor pero también le digo a la pareja cuando se casa oye fulanito de tal regálale tus ojos a la fulanita de tal entregale tus ojos a ella para que ella pueda ver por tus ojos y tú puedas ver por los ojos de ella porque los ojos son una mirada verdadera que nos permite contemplar ese gran misterio de Dios en nuestra vida por eso el Señor nos recuerda mantenernos fiel y vivir no y vivir alejado del adulterio pero también nos recuerda hoy en su riqueza de la palabra otro signo que es fundamental el tema de los falsos testimonios el tema de poder descubrir en ese camino el cumplimiento de la ley miren que juramos a veces pero vivimos falseando nuestra vida yo quisiera decirles claramente que en esta palabra el Señor nos da la claridad tú cuando tengas que responder di sí o no porque todo lo que digas es consecuencia del pecado uno a veces se quiere defender pero la defensa no es buena por eso el Señor nos recuerda hoy querida comunidad experimentar este proyecto de la palabra y aprender a vivir en ella me reía mientras leía en el texto porque en ella encontramos dice tú no puedes hacer negro ninguno de tus cabellos yo diría bueno Señor pero el tinte que usa hoy la gente lo hace negro y después me responde internamente pero recuerda que siempre le van a salir las raíces blancas es decir que naturalmente hay que entender nuestras cosas de vida nosotros somos lo que somos y el Señor quiere curar esas enfermedades interiores de nuestra vida que no van de acuerdo a su plan a su consistencia por eso nos invita hoy a reconciliarnos como signo verdadero como una iglesia que va creciendo y que se va perdonando que va haciendo vida su proyecto de salvación Dios no quiere que el hombre se condene Dios quiere que el hombre se salve se salve y que el hombre